Los 64 laboratorios que integran la red del Instituto Nacional de Salud están en capacidad de procesar 16.713 pruebas diagnósticas de COVID-19 cada día. La Secretaría de Salud de Antioquia explicó por qué en algunos casos tardan los resultados. Antioquia tiene 17 laboratorios funcionando a toda marcha. En promedio, cada día se procesan 1.200 muestras. El análisis de cada prueba practicada se da entre 12 y 48 horas. En todo el país ya se han procesado unas 445.000 pruebas PCR, 53.801 se han analizado en Antioquia y de ellas 48.044 han resultado negativas.